En este vídeo te voy a mostrar cinco trucos para eliminar el ruido en una fotografía en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar Y vamos acá a esta fotografía que conseguí que tenemos un montón de ruido. Vamos a hacerle un pequeño zoom para poder ver que tenemos todo tipo de ruido. Vamos a hacer una copia de esta capa para trabajar en una capa completamente aislada. Así voy a tener siempre disponible el original para poder comparar. Y vamos a ir al filtro más obvio que podríamos llegar a utilizar, que es el filtro ruido, reducir ruido. Y acá vamos a tener un montón de opciones que las vamos a poner en cero para que puedas verla fácilmente. Tengo destilada la opción previsualizar para que solo veamos los cambios acá. Así que centrémonos en esta parte de acá. Le voy a dar un zumball bastante grande para que puedas ver, quizás si estás viendo este vídeo en un celular, justamente de los puntos que estamos hablando. Ahí vemos que tenemos puntos blanco y negro y aberraciones cromáticas en colores verdes, rojos. Antes que nada te voy a decir que lo ideal para no tener una fotografía con tantos puntos es que utilices un ISO bajo cuando estás sacando fotografías. Básicamente estamos hablando de la sensibilidad con que captamos la fotografía. Si tenemos un ISO muy alto probablemente te salga con estos puntos. Y si tenemos la fotografía así y la tenemos que arreglar, vamos directamente a este caso. Vamos a reducir el color de esos puntos que tenemos ahí, que es lo más sencillo. Aquí tenemos uno que dice reducir color, ruido de color. Vamos a ir dándole hasta que veamos que desaparezca. Se convierte casi en un blanco y negro. Pero mirá, si apretamos una vez sobre la previsualización vemos el antes y si suelto veo el después. Vamos a dar un zoom más. Fíjate como el antes se ve todos esos colores y el después no se ve absolutamente nada. Muy bien, vamos a utilizar la principal perilla para modificar el ruido que es esta que tenemos acá. Vamos a subirlo hasta un número bastante alto seguramente porque tiene una cantidad de ruido enorme. Y vamos a ir jugando con el conservar detalles. Si el conservar detalles yo lo dejo en cero, prácticamente decimos que estamos dispuestos a perder todo tipo de detalles en la imagen con tal de reducir ese ruido. Pero si lo ponemos al 100% que conserve todos los detalles, no va a haber ningún tipo de cambio porque va a tratar de tomar todo detalle posible en la imagen. Así que yo lo voy a dejar en un número bastante bajo. Vamos a dejarlo en un apenas, en un 4% que solamente me conserve ese detalle. Y vamos a subir un poco más la intensidad para que trate de quitar aún más esos ruidos. Yo lo voy a dejar en un 9% que me parece muy bien. Y por último tenemos esta última opción que dice enfocar detalles que cuando nosotros perdemos detalle a través de conservarlos, podemos forzar a que enfoque un poco más la imagen para lograr traer de vuelta un poco de esa calidad en la fotografía. Yo lo voy a dejar solamente en un 2%. Y acá tenemos la opción de quitar defecto de JPG, que cuando nosotros grabamos un JPG en muy mala calidad, muy procesado, digamos, se generan unas ciertas aberraciones. Que la podemos eliminar con esta opción, pero no es el ejemplo de esta fotografía. Así que vamos a dejarlo así como está. Por último te quiero también contar que nosotros estamos usando el básico. Pero podemos ir a la sección avanzada, donde nos va a permitir elegir por canal la reducción de ruido, por el rojo, el verde y el azul. Que no me parece que sea para nada necesario según este caso. Ok, cada caso es muy específico, así que hacelo en tu fotografía para ver qué resultado logras. Muy bien, y acá tenemos, podemos ver el antes y el después, donde vemos que quitó un montón de ruido, pero también perdimos algunos detalles en los bordes. Voy a duplicar esta capa nuevamente, la capa donde pude reducir el ruido. Perfecto, lo que quiero lograr en esta ocasión es hacerle un desenfoque en ciertos sectores donde los colores son lisos. Y que se frene ese desenfoque cuando detecta un borde. Por ejemplo, en este térmito que tenemos acá, que todo el amarillo me lo haga lo más liso posible. Eso lo podemos lograr yendo a filtro, desenfocar, desenfoque de superficie. Voy a quitar nuevamente el primer visualizar y vamos a verlo en este cuadradito. Tenemos dos opciones, radio y umbral. Los dos trabajan al unísono. El umbral es como queda el desenfoque, es el radio en donde haría el algoritmo de pixeles. A mayor radio y mayor umbral, mayor va a ser el efecto de ataque. Si bajamos el radio, por ejemplo, vamos a tener un poco más de calidad, pero no vamos a lograr ese desenfoque. Voy a bajar un poco más el umbral, vamos a ir a la parte amarilla. Ahí está, a esta parte amarilla de acá. Y voy a bajar un poco el umbral, lo voy a bajar a algo por ahí. Y el radio lo voy a subir un poco más para que desaparezca lo más posible los puntos. Voy a hacer un efecto medio exagerado. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ir tocando hasta lograr el efecto que queremos. Vemos ahí que logramos ese efecto. Voy a poner previsualizar para verlo acá, cómo se aplica. Exacto, esto es lo que estamos buscando. Estoy buscando que me genere todos unos pasteles con los colores. Donde se pierde completamente los pixeles, le voy a dar ok. Se pierde completamente el ruido de los pixeles, pero también tenemos una calidad muy baja. Yo voy a bajar un poco la opacidad hasta ver en qué punto me encuentro conforme con ese cambio. Un 60% estaría bien. A ver, ahí tenemos el antes y el después de este filtro en particular. Bien, voy a volver entonces, me voy a acordar de este número 60. Voy a volver a poner la opacidad en un 100%. Y voy a crear una máscara con ese porcentaje de opacidad. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a ir al color frontal. Y voy a elegir en brillo un 60% de negro. O sea, tiene que tener un 40% de brillo. Nos daría un poco más que la mitad de gris. Vamos a darle ok. Voy a crearle una máscara a esta capa, apretando en este ícono. Y vamos a rellenar esa capa con el color frontal que se me acaba de ir, así que lo voy a elegir nuevamente. Apretando el color frontal y eligiendo en brillo en vez de blanco un 40%. Y le damos ok. Y ahora vamos a apretar la tecla alt de LED para rellenar con ese color. Básicamente lo que tenemos ahora es lo mismo que si hubiésemos bajado la opacidad a un 60%. Pero ahora lo que podemos hacer es utilizar un pincel de color blanco. Vamos a elegir el pincel con la tecla B en tu teclado. Apreto el botón derecho. Y vamos a elegir un pincel con dureza 0%. Simplemente lo que voy a hacer es pintar sobre las partes que quiero que elimine completamente la calidad, digamos, de la imagen. Yo en este momento estoy utilizando una tableta digitalizadora. Si a vos se te complica hacer esto, quizás lo que podés hacer es seleccionar con la herramienta lazo poligonal y seleccionar todo alrededor del termo. Y luego rellenar esa selección con blanco, seleccionando el blanco y apretando CTRL DELETE. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ahí lo tenemos casi relleno. Y podemos, esta parte de acá atrás, como está desenfocada, pluriarla toda sin ningún tipo de problema. Si nos pasamos, puedo utilizar el gotero. Y como estoy seleccionando la máscara, al apretar en esta parte de acá, nos va a tomar el gris. Y podemos volver a pintar de color gris. Bien, tomo nuevamente. Acá yo sé que está el blanco. Si no, puedo apretar ALT sobre la máscara para ver los colores con los cuales estamos trabajando. Y selecciono el blanco y pintar en las partes que quiero que estén completamente pintadas. Voy a apretar sobre la imagen para seguir trabajando sobre la imagen. Y selecciono nuevamente la máscara. Y puedo seguir pintando acá de color blanco. Y bien, lo mismo voy a hacer con esta parte de acá. Completamente blanca en la máscara, por supuesto. Nuevamente, la parte blanca en la parte de adelante, que está todo blureado, no nos va a molestar para nada. Una vez que tenemos el resultado deseado, voy a corregir algunas partes en donde la imagen, haga lo que haga, no va a quedar demasiado bien. Como por ejemplo, esta parte de acá. Eso lo puedo hacer creando una capa nueva. Y voy a hacer una selección, utilizando la herramienta pluma, hacer una selección por el borde de este termo. Vamos a tratar de hacerlo lo más natural posible. Simplemente lo que hago es apretar y tirar, apretar y tirar, y apreto y tiro, para generar estas curvas. Perfecto, este costado no es necesario porque está bastante bien. Vamos a apretar el botón derecho y vamos a poner hacer selección. Y voy a seleccionar dos píxeles de suavizado. Y ahora vamos a utilizar el tampón de clonar. Voy a bajarle un poco, subirle mejor dicho, la dureza. Voy a subir un poco esa dureza a un 30%. Y voy a pegar hacia la derecha el color amarillo. De esta manera me aseguro de pintar justo en el borde. Para que quede bien amarillo el borde. Y ahora voy a seguir con el lado contrario, invirtiendo la selección, apretando CTRL SHIFT I. En este momento, cuando yo pinte de este lado, voy a pintar hasta el borde exactamente. Así que puedo extender con el tampón de clonar. Puedo extender un poco este borde y así eliminar todo ese amarillo del borde. Y pinto en esta parte que se ve claramente que tengo un poco de amarillo. Perfecto, CTRL D para deseleccionar. Y ahí te puedo mostrar el antes y el después. Eso también lo podemos hacer con este borde de acá. Vamos a apretar la tecla P para elegir la pluma nuevamente. Y vamos a tirar unas líneas para luego convertirlo en selección. Ahí está. Perfecto, con esto está más que bien. Que es la parte que más se ve. Apreto el botón derecho, hacer selección. Dejo dos pixeles o un pixel está bien. Y puedo utilizar nuevamente el tampón de clonar. En este caso vamos a invertir directamente la selección para pintar solo de este lado estos bordes para que queden más marcados. Y eso lo puedo hacer en cualquier parte de la imagen. Siempre tenemos que estar, asegurarnos de seguir las líneas. Por último a esta fotografía le vendría bien una capa de ajuste de curvas. Vamos a corregir un poco las curvas bajándole la cantidad de negros y subiendo un poquito la cantidad de blanco para contrastar un poquito más. Vamos a agrupar todos estos cambios y apretando CTRL G. Ahora sí te puedo mostrar el antes y el después de quitarle el ruido a esta imagen. Bueno, en sí, en este ejemplo, en este tutorial nosotros jugamos con cuánta calidad estamos dispuestos a perder para sacar el ruido en una fotografía. Es una cuestión de balance y ver qué es lo que más nos sirve a nosotros. Si querés ver más videos tutoriales de Photoshop te sugiero que te suscribas y le des a la campanita así ni bien subo un video. YouTube te avisa cuando lo estoy subiendo. Y nosotros nos vemos como siempre en el próximo video.